Creo que Latinoamérica encontró un modo muy honesto y muy seguro de acceder al cannabis, que es el autocultivo. Mediante el ejercicio del autocultivo hemos podido redescubrir, ¿cierto?, estas prácticas comunitarias, esta solidaridad, esta empatía, que como sociedad muchas veces vamos dejando atrás, vamos olvidando. El autocultivo al mismo tiempo es un ejercicio de empoderamiento, de educación del propio paciente. Cuando la persona tiene la opción de cultivar su medicina, desde allí empieza una relación mucho más diferente que ir a una farmacia a comprarlo y más importante, regular los precios. Cuando llegan productos de precios inaccesibles a nuestros países, donde sabemos que nuestros salarios mínimos son bajos, el saber que lo puedes cultivar va a controlar un poco los precios con lo que van a llegar todos estos productos. El autocultivo es relación entre seres humanos y plantas. Mediante, el autocultivo y plantas con un poco, un poco, merci,